Mi amor, mis oraciones siempre son para nosotros. Siempre le pido a Dios por nosotros, por el amor que Dios nos ha regalado. Y que deseo que dure al menos un millón de años. ¿Qué te parece? Este amor es grande. ¿Te imaginas que sigamos juntos hasta viejitos? Sería genial. Recemos, oremos para que todo se cumpla. Mis sentimientos son todo, inspirado por ti, dulce amor. ¿Cómo no pensar en ti si estás en mi mente? Rodea siempre los miles de momentos preciosos que hemos vivido juntos desde que nos conocimos. Agradezcamos a Dios muchísimo por este milagro de amor por los dos. Espero que podamos compartir una extensa vida, una larga vida y descubrir todo lo que este mundo tiene para nosotros. Eres todo para mí, juntos alcanzaremos nuestros sueños. Te amo mi amor, te amo y no dejo de pensar en ti.